La verdad es que contentas, ha sido una regata dura, más largo de lo normal y también con más ciabogas, pero bien, hemos remado, creemos que bien, les hemos sacado bastantes segundos y bueno, contentas, una victoria más. Durante todo el año hemos entrado muy duro y creo que se está viendo en las regatas. Las otras también están ahí, no tenemos que relajarnos, no podemos, ya soy yo en el Lequeitio, pero bueno, hemos visto que si remamos bien, pues tenemos opciones de ganar. No ha sido una regata normal como siempre solemos hacer, nada, cuatro largos no estamos acostumbradas, pero bueno, las ciabogas yo creo que han ido bien, lo que no hemos tenido un poquito a desfavor ha sido la calle, a la vuelo en segundo y cuarto largo, pues ahí la corriente teníamos plenamente en contra y bueno, en el último largo teníamos más juego, entonces nos hemos metido un poquito hacia la cuatro para un poco resguardarnos de esa corriente, pero bueno, en el segundo largo se nos ha escapado y bueno, en general yo creo que hemos luchado bien, hemos defendido bien y bueno, a ver, otra regata totalmente distinta, nada que ver con esta y nada, en mar, pues a ver, en Popare se ve que si hacemos bien las cosas sabemos y remontamos bastante, así que si llegamos en ciaboga, pues nada, como cuatro o cinco segundos ahí, pues puede estar en nuestras manos. Es una regata bonita en la que desde la salida hemos cogido la prueba de regata, hemos hecho una buena ciaboga y luego la verdad es que hemos disfrutado, ¿no? Cogiendo la delantera así en el segundo largo, al principio nos ha seguido un poco en darby, pero luego hemos cogido nuestra remada y muy a gusto la verdad. Tercera tanda, a ver si nos saca mucho viento, otra regata más, a ver si conseguimos hacer una buena regata y si no podemos perder muchos puntos, pues mucho mejor y a conseguir otra bandera si podemos. Acayo nos ayudaba sobre todo en el primer largo, hemos conseguido llegar prácticamente con ellos, con Oriol, que tenía un poquito mejor y luego, bueno, todo lo demás ha sido pelear, hemos conseguido ganar a Onda Rivi y a Ciervena, que era un objetivo, después de que Oriol se te fuese un poco, era el objetivo principal y buena regata en casa, el segundo puesto está muy bien. Mañana, bueno, mañana es otra historia, es en la mar, ojalá, también está cerca de casa, ojalá nos hemos dado bandera. Al final nos hemos quedado contentos con la regata que hemos hecho, la tanda lo hemos podido ganar, que es el primer objetivo, hacer nuestra regata y poder llegar a ganar la tanda y luego toca esperar y bueno, ya vemos que al final si no ramos con los cuatro mejores, pues al final siempre queda ese puntillo, pero bueno, contentos, contentos. Cuanta mayor o la mejor para nosotros, al final pues tener más diferencias con los rivales y a nosotros yo creo que nos puede llegar a venir bien que esas regatas de mar y a ver qué tal, ahí sabremos con el mismo objetivo que hoy y hacer la mejor regata posible. Es la regata bastante dura, sabíamos que iba a haber diferencia de tandas o de tandas de bollas, lo que no contábamos era con que hubiera tanto viento, porque con el viento contrarrestaba un poco la corriente, pero tampoco sé decirte que bolla era buena o era mala. El primer largo hacia arriba, que era sobre dos minutos más o menos, San Pedro tenía bastante más abrigo y nos metió un cacho que después, como bajábamos a favor de corriente, fuimos capaces de recuperárselo, pero había que tener bastante cabeza y saber llevar la situación. Al final también hemos tenido una pequeña pelea con Castillero, que al final no ha pasado nada, pero bueno, y nada, bien.